Fracturas constantes en los huesos, escleras azules en los ojos, baja estatura, deformación y cambio de color en los dientes son los principales rasgos que caracterizan a los denominados niños de cristal, quienes padecen osteogénesis imperfecta, un conjunto de enfermedades que alteran y deforman los huesos, la piel y los tendones, de tal manera que sus cuerpos son muy delicados y frágiles, no pueden mantenerse firmemente ni realizar actividades habituales. Uno de cada 30.000 niños en el mundo nacen con esta alteración. Este es un niño con un fermo de tipo acordeón, mira como está todo doblado y los huesos son traslúcidos por la falta de absorción de calcio, en estos casos de estos niños. Estos son los niños con fracturas espontáneas, el hueso se rompe, se caen y se rompen, son de estatura baja, los músculos son débiles, los ligamentos también son débiles, hay una deformación en la columna que se llama escoliosis y hay un detardo en el desarrollo porque no pueden caminar y hay sordera en algunos casos. La osteogénesis imperfecta es hereditaria de padres a hijos, pero también hay extraños casos en los que nacen niños con este problema aun cuando los padres no han padecido la enfermedad. El Instituto Nacional de Salud del Niño realizó una campaña de salud para tratar la osteogénesis imperfecta, gracias a la cual se lograron operar exitosamente a siete niños, utilizando una moderna técnica que consiste en introducir unos clavos especiales dentro de los huesos para enderezarlos. Este es un clavo que se está utilizando en otras partes del mundo y nosotros también estamos a la par utilizando este tipo de clavos que se llama Facier Duval, para mantener el hueso alineado, pero tienen otra característica, conforme van creciendo, lo va acompañando en el crecimiento. También conforme crece el niño, si no se operan a tiempo, se doblan los clavos, quedan abajo o se salen. Aquí el chico ha crecido tanto que se ha salido de su sitio y ahí se va a romper seguro. Esto de acá es formación de caiocio y la fractura es a nivel medio del hueso, se llama tercio medio, lo decimos nosotros, pero cuando se toma la decisión de operar, se opera el fémur derecho, izquierdo, no el derecho porque el derecho todavía está en formación de hueso y ahí se coloca este clavo Facier Duval. Este paciente tenía lo que se hacía antes, un clavo de Ruch. Como el chico es más grande, se le coloca este tipo de clavo que se llama GAP, es un clavo más sólido, más fuerte para chicos más grandes, donde ya casi no van a crecer, por eso le colocan estos tipos de tornillos, para que esté más fijo. Este clavo, clavo telescopado de Facier Duval, es un clavo de titanio que consiste en dos partes, en determinados niveles que nosotros previamente determinamos o evaluamos, que se llaman coras, se hacen ciertos cortes en el hueso, para dejar un hueso curvo o deformado en un hueso alineado, y es ahí donde colocamos el clavo, este primer componente, que es el macho, y este segundo componente que va encima, que es la hembra, y con eso vamos a favorecer uno, la disminución de la tasa de fracturas a nivel de los niños, con osteogénesis en los cuales las fracturas son muy frecuentes, y también va a favorecer el crecimiento, son clavos que conforme el niño crece, el clavo se va a ir distendiendo o elongando, con lo cual no va a afectar el crecimiento del niño. El hueso es como un tubo, va dentro del tubo, en la médula, en la medular del hueso. Al corregir la deformidad del hueso, entonces la posibilidad de que el niño camine es mayor, en cambio al no utilizar este tipo de material, las fracturas eran más frecuentes, el niño no iba a caminar por la fractura o por la deformidad que tenía. Mi niño tiene seis años, yo vivo en provincia y me mandaron acá porque acá hay especialistas y genética me dijo que es mutación, o sea, en mi familia no hay ninguno que tenga el problema, por eso cuando me enteré de mi hijo, o sea, yo me asombré porque mi hijo el mayor es normal. Lo traje fracturado acá, se fracturó las dos piernas y acá la cual lo atendieron, por eso también me mandaron para acá porque tenía la tibia y el fémur fracturado. Yo me di cuenta cuando nació, porque nació con fracturas ya, nació con varias fracturas y lo traje para acá al hospital del niño, lo vio genética, de ahí pasó para traumatología y ahí seguí todos los tratamientos. Mi hijo caminaba, pero no tenía estabilidad, caminaba de costado y en cualquier momento que él se caiga se iba a fracturar, era bien riesgoso que él esté caminando así, no tenía estabilidad para caminar, ahora estos clavos le van a ayudar para que tenga mejor estabilidad ya, ahora sí ya va a poder estudiar, va a poder ir al jardín. Yo caminaba, solo era para que lo cambien, así que voy a volver a caminar normal, pero quiero caminar sola, no con andador, quiero caminar al menos con moleta. Además del tratamiento médico y quirúrgico, es importante resaltar el papel de la fisioterapia como pieza clave para la recuperación del paciente postoperación, ya que se le da refuerzos en el desarrollo psicomotor, prevención de fracturas, terapia ocupacional, alimentación y apoyo psicológico para que posteriormente pueda desarrollar su vida con normalidad.